Buenas tardes, como dijimos en el micro previo, uno de los temas, ejes que íbamos a desarrollar era aquellas tipos de cirugías denominadas microcirugías o cirugías mínimamente invasivas realizadas por los cirujanos ginecólogos. Puntualmente a lo que me refiero entonces es a la videolaparoscopía ginecológica. Recordamos que en el micro previo soslayamos o mencionamos que este tipo de cirugías eran aquellas que realizábamos con pequeñas incisiones en la pelvis de la mujer. Pequeñas incisiones llamamos a incisiones menores a 10 milímetros o a un centímetro. Una de las preguntas que habíamos oído era qué tipo de cirugías podía hacerse a través de esta cirugía videolaparoscopía ginecológica. Básicamente en la actualidad y no hace muchos años, el abanico de cirugías posibles para hacer se ha ampliado grandemente. Puntualmente aquellas cirugías que podemos hacer por esta vía son todas las inherentes al ovario, todas las inherentes al útero. En cuanto a lo oncológico también se pueden hacer cirugías micro en aquellos estadios muy iniciales. Estadios 1, tanto de ovario como de útero también se pueden resolver por técnicas de microcirugía. Seguramente ustedes conocen a alguien o ustedes mismas que han padecido o que han poseído algo que se denomina mioma o fibroma, que son tumores benignos que nacen o que crecen en el músculo del útero. Esos tumores benignos llamados miomas suelen presentar síntomas como dolor pelviano y menstruaciones en más. ¿Qué significa esto? Mestruar más frecuentemente o menstruar los mismos días mayor cantidad. Entonces su médico clínico y o ginecólogo de cabecera seguro le ordena hacer una ecografía a donde ahí existe la posibilidad de la observación de estos pequeños miomas o tumores benignos del útero. La resolución de estos es quirúrgica. Hace varios años previos la única vía era la tradicional o la laparotomía, la cirugía a bisturifrío. Como les decía en forma previa, en estos últimos años hemos desarrollado técnicas novedosas para poder también extraer fibromas o miomas por técnicas de videolaparoscopía ginecológica. También así, como respondíamos a un cuestionario previo, es frecuente oír que nuestras pacientes pueden padecer quistes ováricos. ¿Qué son los quistes? Pequeñas bolsas con contenido líquido y hay veces que es sólido, esos son los denominados quistes mixtos, que cuando se decide realizar una cirugía también son pasibles de su extracción por esta técnica microquirúrgica o videolaparoscopía ginecológica. Como nos comentaban en forma previa, otros casos son de pacientes que requieren por patologías que ellas posean la extracción de su útero, cirugía denominada histerectomía. Histerectomía entonces significa sacar el útero. Tradicionalmente teníamos la laparotomía para poder sacar su útero. En la actualidad disponemos también con técnicas para la resolución por microcirugías, es decir, como nos preguntaban en forma previa si por laparoscopía se puede extraer un útero, la respuesta es sí. Por laparoscopía podemos extraer úteros que deban ser extraídos.